Lo perro amigos de tener bebés Es lo siguiente Puedes traer la carriola Y te traes todas las maletas a gusto Y a la esposa de cargando Yaren, quiero echar al niño aquí Oh, si no quieren batallar Suban al bebé y cómprense maletas con llantitas Amigos, pues valeo verga Perdimos el huele Les voy a dar el Qué pinche coraje la vez de perder Más que nada no es el vuelo, es el dinero ¿Por qué perdimos el vuelo? Porque te metiste a cagar antes de venir En la aeropuerto te dijeron que ya era tarde Exactamente, pero eso fue Dijeron, ya es tarde No, no pasa nada Podemos estar allá Y no Y todavía quería llegar al Seven A comprar un Monster Y quería llegar a comprar Entonces yo la cagué Sí, tú la cagaste No la cagó Literal la cagaste Literal la cagaste El señor El que te autoriza No, eso fue un plus Eso fue un plus De que el señor que te autoriza Estaba comiendo Monda Y ya cuando nos tocó Pues ya había sido demasiado tarde Entonces ya no nos pudimos imprimir los vuelos Pero los dos la cagaron Los dos pusieron parte O sea, siga la cagando Bueno, yo la cagué más porque yo me metí al baño O sea, literal la cagué Siento muy molesto Me siento molesto por haber perdido el vuelo La gente ya no respeta Ni porque yo no traía la playera de Kodak Ni porque tengo patrocinadores oficiales ¿Lista? Corre derecha, ¿no? Corre derecha Vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre, corre Quiero invitarlos Quiero invitarlos Y José Chuy también Dile a José Chuy Que también lo quieres invitar Que hule Leves, en estos preciosos momentos Cállense en el canal de Soy Yossi Porque se está estrenando Un videazo, pues Un videazo que les va a encantar Se van a sorprender Y está pasada la soplea Así que pues si quieren verlo Y si quieren ver por qué José Chuy trae esta cara de asombro Cállense en el canal de Soy Yossi Así que pues